A pesar de la incertidumbre por la situación internacional, el Salón del Automóvil celebra este fin de semana su undécima edición en el recinto ferial de Manzanares con buenas expectativas. Reúne alrededor de 200 vehículos, con más de 50 nuevos o de kilómetro cero en el interior del pabellón de muestras y cerca de 150 seminuevos y de ocasión en la zona exterior. En momentos de poca oferta y mucha demanda, es una gran oportunidad donde conseguir un coche sin esperas y con importantes descuentos en automóviles de más de 20 marcas diferentes. La pretensión que tiene la feria, como no, es seguir apoyando. Seguir apoyando a todos los sectores, igual que hacemos con la feria de vehículos industriales de ocasión, pues esta es una feria más de apoyo al sector. Es una oportunidad sin duda. Además, se está demostrando que tampoco es fácil ver en una exposición 200 vehículos. 200 vehículos porque lo que sí es indudable es que hay una necesidad. Ahí es donde tenemos el problema, que habiendo una necesidad no se cubra por problemas externos casi siempre. Lo que hace falta es venir y hay una oferta interesantísima tanto en vehículos nuevos como en segunda mano. Y lo que agradezco es el esfuerzo que han hecho los 12 expositores en venir aquí sin ninguna duda y traer lo mejor que tienen para, desde mi punto de vista, responder a una feria que es tradicional y que siempre ha dado buen resultado para todos. Desde luego también para los consumidores coches, que son, en definitiva, los que necesitan el producto. Ante la escasez de semiconductores, que hemos pasado una crisis bastante grande que todavía sigue, pues en este salón hemos traído un surtido, ¿vale?, de coches, como novedades, como puede ser el Grandland, el Mocha o este nuevo Astra, ¿vale?, en Opel. También hemos traído el nuevo DS4, el Peugeot 3008, el 308 nuevo, en fin, hemos traído últimas novedades de las cuatro marcas que representamos y la ventaja ahora mismo en este salón es que cualquiera que venga se va a poder llevar un coche de entrega inmediata sin esperas y además con descuentos importantes, o sea que todo lo que tenemos ahora mismo aquí es una gran oportunidad, tanto en precio como en plazo de entrega. Las expectativas dentro de que el sector ahora mismo estamos pasando esta crisis, como decía, de semiconductores y que falta de suministro y esto nos ha mermado un poco las ventas y las matriculaciones del año, pues las expectativas son bastante buenas a razón de que este problema se está solucionando y cada vez más los plazos de entrega se están acortando. Las expectativas para este salón de Manzanares siempre son buenas porque los resultados han sido siempre bastante satisfactorios. Estamos en un momento un poco complicado en nuestro sector, entonces, ¿qué presentamos? Pues al menos coches, ¿no? Hemos conseguido reunir aquí bastantes unidades y empezamos a salir con alguna menos de ellas del salón el domingo. Todos los coches que tenemos ya matriculados, segunda mano, ocasión y tal, es para entrega inmediata. Y luego, en cuanto a vehículos nuevos, pues ya en Ford afortunadamente tenemos algunas unidades de ciertos motores y ciertas prestaciones que sí hay esto físico para poder entregarse. Además, para estos días de feria en Ford Serra Motor contamos con algunos descuentos exclusivos, tanto en nuevo como en segunda mano. En este salón presentamos la gama de vehículos que tenemos, principalmente St. John Tivoli y St. John Corando. Disponemos de algunos vehículos kilómetro cero y seminuevos y algún modelo que por la disponibilidad no hemos podido traer aquí, pero que tendremos próximamente en nuestra exposición, que es el modelo más grande, el St. John Reston. Es una oportunidad, conforme está el mercado, el tener aquí todos estos vehículos. ¿Hacéis alguna oferta para esta feria? Sí, alguna oferta siempre tenemos. ¿Qué expectativas? Bueno, pues a ver si podemos materializar alguna venta y dar un poquito más a conocer nuestros vehículos, a quien aún no los conozca. Necesitamos toda nuestra gama de Hyundai, desde el i20, que es el turismo, uno de los más pequeños, hasta la Stadia, que es nuestra última adquisición, que es un monovolumen. ¿Qué oportunidades hay? Hay ofertas para esta feria, aparte de la oportunidad de encontrar aquí vehículos. Sí, porque además ponemos toda la carne en el asador. Las expectativas son buenas porque estamos aquí, hemos apostado por estar aquí, más que nada porque Manzanares tiene una tradición muy buena de ferias, de cercan y demás, y bueno, pues nos venimos todos los años. ¿Por qué habría que llevarse un Hyundai de este salón? Porque es una de las marcas más fiables de España y ahora mismo estamos en segunda posición a nivel nacional, en ventas y bueno, porque lo tiene todo. Presentamos lo que es la nueva tecnología Nissan e-Power, que consiste en una electrificación total del coche sin tener que enchufarlo. Es un motor eléctrico que se alimenta de un motor de gasolina. ¿Qué oportunidades y ofertas tenéis para el salón? Oportunidades todas y ofertas las que plantea la marca. Hoy en día no hay ninguna marca ni ningún concesionario que no ofrezca ningún tipo de descuento que sea atractivo para los clientes. ¿Por qué hay que llevarse un Nissan? Pues mira, hoy, y siendo sinceros, todos los coches son buenos. Unos tienen unas cualidades, otros tienen otras. Nosotros tenemos la mejor tecnología ahora mismo del mercado y además con un equipamiento excepcional. ¿Qué expectativas hay? Vender, como tenemos todo, vender y dar servicio. Las expectativas no lo sabemos. Conforme está el tema no se sabe presentar el tema del Arcana híbrido y no sabemos lo que puede pasar. Está todo muy indeciso, una incertidumbre total. Veremos a ver cómo se presenta y depende también un poco del tiempo. Las oportunidades, pues vehículos matriculados kilómetro cero. Nos están viniendo vehículos nuevos que todavía no se pueden presentar, con modelos nuevos que han salido ahora, como es el Renault Offtrak. Y ya, pues dependiendo también de la oferta que el cliente quiera, lo que necesite. Tenemos prácticamente de todo. ¿Descuentos de feria? Algunos que otros, pero ya dependiendo del coche. No es una línea fija por coche. Esta edición, la novedad más principal es el, aquí lo tenéis, el BOR, el coche eléctrico de Cupra, 100% eléctrico, que es la novedad ahora mismo más principal que podemos ofrecer. Y luego el resto de la gama, también está el Formentor y luego la gama de Seat, pues como siempre, desde Ibiza, Sarona, León, Telateca, que está funcionando muy bien. La gama completa. ¿Se empieza ya a imponer el coche eléctrico? Se empieza, esa es la palabra, se empieza. Pero todavía le queda mucho recorrido hasta que sea un producto que se vea en la calle a niveles o, dijéramos, en porcentajes como el motor de combustión. Todavía faltan muchos años, pero empezamos ya con ello. El futuro es ese. ¿Qué esperáis de este salón? Bueno, pues lo de siempre, vender mucho, vender bien y, bueno, pues que haya muchas visitas, que en realidad sí que este salón siempre se da bien y siempre se venden cosillas y, hombre, que la verdad es que se hacen operaciones y, sobre todo, muchos contactos para luego lo de siempre trabajar a posteriori sobre ellos. Siempre hay ofertas y muy buenos precios, hay ofertas tanto en precio como en financiación, en fin, como en modelos. Hay coches que son kilómetro cero, también hay algo en seminuevo y también, y la verdad que los precios que tienen ahora mismo los coches, sobre todo los de stock, hay unas ofertas que están muy bien para los tiempos de corre. Cuéntenos, ¿qué presentáis en este salón del automóvil? El salón del automóvil, el Eclipse. El Eclipse Cross, PEF, o sea, híbrido enchufable. Es un coche bastante novedoso con el tema de la hibridación, una hibridación que ya viene de muchos años ha, que ha ido mejorando la marca y que, bueno, que ahí está, en puntera. Hay un buen precio, una buena oferta y luego recordar que este coche todavía se puede pedir el Moves de él, Moves 3. Así que adelante, le digo a la gente que venga, que ahora es el momento. Disponibilidad tenemos los que haga falta, no hay problema, no tenemos problemas de chip, ni de entregas, ni nada, tenemos los que necesitemos. ¿Por qué hay que llevarse un Mitsubishi? ¿Por qué? Por fiabilidad mecánica, por eso, simplemente por eso. Expectativas, bueno, la expectativa, la gente tiene mucho miedo, la gente está con mucho miedo, pero bueno, tenemos que seguir adelante, o sea, que nos tenemos que mover, tenemos que andar y tenemos que ser un poco razonables con el medio ambiente, porque si no, ¿qué le vamos a dejar a lo que venga? Entonces, tendremos que ir apostando por los híbridos. Tenemos actualmente la novedad, que es el nuevo C5, que le han hecho un restyling, la verdad que lo han dejado muy bonito, y bueno, este Tresercross también lo han modificado, y bueno, pues tenemos un poco el tema de furgonetas, y también hemos traído muchos coches usados, tenemos 20 coches, gamas premium, de todo, vamos, el que quiera buscar un modelo exclusivo, se lo preparamos. ¿Disponibilidad inmediata? Sí, por supuesto, y aquí todos los que tenemos están disponibles también, tanto usados como nuevos. ¿Ofertas de feria? Sí, la verdad que hemos ajustado un poquito los precios, y sobre todo, pues eso, tenéis los vehículos para entrega inmediata, que es lo principal. ¿Qué expectativas tenéis? Pues la verdad que, buenas, esperemos que la gente responda, y bueno, el tiempo nos va a acompañar, que es lo principal. Aquí tenemos vehículos de nuestras distintas marcas en Talavera de la Reina, que es donde está nuestra sede, y aquí en Manzanares, junto a nuestras instalaciones de Renault Trucks, que somos concesionario oficial, tenemos unas instalaciones de vehículo usado, tanto kilómetro cero como gerencia, de todas nuestras marcas en Talavera, como he comentado, que son Fiat, Jeep, Opel, Nissan, Citroën y Peugeot. Entonces, pues bueno, hemos traído un poquito de todo. De algunas marcas tenemos más unidades, porque ya sabemos que en el contexto actual no todas las marcas pueden ofrecer el mismo número o están en la misma situación o disposición de tener estocaje de vehículos, pero bueno, hemos intentado traer un poquito de variedad, tanto un poco para todos los bolsillos como para públicos de distintas edades. Nosotros hemos mejorado bastante los precios, hemos hecho un esfuerzo para pegarle un pequeño impulso, un impulso, perdón, a la feria, cuantitativamente dependería del modelo, pero sí que es verdad que tienes ofertas de hasta mil euros, menos que en lo que sería una semana habitual. Yo soy bastante optimista, la verdad, creo que quizá mucha gente haya esperado a la feria, y a lo mejor este mes va un poquito más flojito por ese motivo, y creo que este fin de semana sí que va a haber cierta afluencia y que bueno, vamos a poder sacar los objetivos que nosotros hemos previsto adelante. Les animo a que evidentemente vengan y vean sin ningún compromiso, que aquí estamos para eso, y seguro que se van a sorprender gratamente. La feria de vehículos de ocasión, como su propio título indica, son vehículos obviamente de ocasión, vehículos rebajados, a un precio especial por la feria. Traemos novedades de los últimos modelos, tipo vehículos con 2.000 kilómetros, vehículos híbridos y sensuables, que es lo que ya la gente está también demandando, y bueno, pues el típico vehículo que todo el mundo está buscando y que muchas veces es difícil de encontrar. Todos los vehículos tienen una serie de descuentos ya aplicados, oscilan entre los 1.000 euros que hacemos nosotros directamente, más otros 1.000 euros aproximadamente que estoy haciendo por financiación, la compañía de financiación. Entonces bueno, podemos encontrarnos descuentos desde los 2.000, algunos vehículos incluso 2.500, 3.000 euros, hay algunos por ahí que también llegan, entonces son descuentos bastante apetecibles. Esperamos buena afluencia de público, que es lo principal, que haya bastante gente, que haya gente con ganas de comprar, y lo demás, pues bueno, el tiempo nos lo dirá. Todos los años siempre ha sido un balance muy positivo en esta feria, entonces bueno, Manzana es la verdad que nunca nos ha defraudado en esta feria y esperamos que siga siendo así. ¡Suscríbete al canal!